¡Que venga, que venga de ahí! Solo tienes que bailar, para poder olvidar Y así poder disipar, las penas que las matará ¡Ay, que problema es la vida! Si en serio quieres tomar, por eso yo pido todo, cuando me pongo a bailar Que venga, que venga, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí Que venga, que venga, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí Que venga, que venga de ahí, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí Que venga, que venga de ahí, que venga de ahí, que toquen bonito los que están aquí Que venga de ahí, 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 que toquen bonito los que están aquí Que venga de ahí, 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 que